Hola niños y niñas, bienvenidos de regreso a la clase del día de hoy. Recuerden que hoy es martes 8 de diciembre, es la clase número 13. Y la actividad consistía en que se iban a ir a la página número 13 y iban a contestar estas operaciones. Entonces, fíjense niños que mientras contestaba la actividad, me di cuenta que la mayor parte de los resultados eran repetidos. ¿Ok? Se repetían los resultados, pero no se repetían las sumas. ¿Ok? Entonces, fíjense cuál va a ser la dinámica. Ahora, como la mayoría nos dio los mismos resultados, yo les voy a pedir que ustedes, así como yo lo voy a hacer, ustedes también practiquen en su casa y digan en inglés cuáles son los números que componen cada una de las operaciones. ¿Ok? Por ejemplo, la número 1 es el número 73, que se dice en inglés 73. Aquí se los voy a colorear. 73. Tengo el signo de más, que se dice en inglés plus. Tengo el número 8, que se dice 8. Y tengo el espacio para poner el resultado o la palabra igual, que se dice equals. Y finalmente voy a decir el número que es el resultado. En este caso es 81, que se dice 81. Entonces, yo voy a leer número de arriba en inglés, luego el signo de más en inglés, el número de abajo en inglés, la palabra equals, que significa equivale o es igual a, y luego el resultado. Ustedes practiquen para que no haya duda. De todos modos, voy a ir señalando la operación y voy a dar el resultado de manera escrita. Y aquí aparece. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. El número 1 ya no, porque ya lo dije hace ratito, pero sí el número 2. Y es 74 plus 9 equals 83. 75 plus 5 equals 80. 76 plus 4 equals 80. 73 plus 3 equals 80. 78 plus 2 equals 80. 79 plus 9 equals 88. 80 plus 8 equals 88. 81 plus 7 equals 88. 82 plus 8 equals 90. 83 plus 7 equals 90. 84 plus 84. 84 plus 6 equals 90. 84 plus 6 equals 90. 85 plus 5 equals 90. 86 plus 4 equals 90. 83, 87, I'm sorry, plus 3 equals 90. 82 plus 2 equals 90. 89 plus 1 equals 90. 92 plus 9. 92 plus 9 equals 90. 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 Entonces, niños, esta es la actividad. Verifiquen que las respuestas que yo aquí les escribí coincidan con las que ustedes tengan. y sobre todo, al haber tanta repetición de los resultados, les voy a pedir que hagan este ejercicio donde ustedes digan cuáles son los elementos que conforman la operación en inglés y el resultado para que vayan mejorando su pronunciación. Y para que vayan familiarizándose todavía más con los números. Ok, niños. Mañana nos vemos. Recuerden que el miércoles vamos a tener un proyecto. O sea, mañana. Échenle bastantes ganas. Estudien hoy lo más que puedan. Y nos vemos en la siguiente. Goodbye. Bye.